Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia y bienvenidos a este webinar de Construcción 4.0, en el que hablaremos sobre las tendencias y las realidades que vemos en este concepto de la aplicación de la industria 4.0 para el sector de construcción. Lo primero a presentarme, mi nombre es Miquel Barrado, trabajo en Tecnalia y Tecnalia es el primer instituto tecnológico de España y uno de los principales a nivel de Europa, con cerca de 1.500 personas, 120 millones de dólares de facturación y más de 4.000 clientes. Y para que nos intentéis, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, que está orientada a la transformación de la sociedad a través de la tecnología. De alguna forma buscamos ayudar a las empresas para conseguir que hagan negocio y gracias a eso lo que conseguimos es que generen más riqueza en el entorno. Tenemos una presencia global, principalmente nuestra sede está en España y nuestra actividad está en España, pero tenemos actividad en Europa a través de nuestras sedes de Francia, Italia y Serbia y en América a través de México, Colombia y Ecuador. Además, decimos que trabajamos para investigar sobre los retos de la humanidad, como son el cambio climático, el cambio climático, el futuro de las ciudades, la energía baja en carbono, el envejecimiento, la fábrica del futuro, el mundo digital o el transporte sostenible. Y nuestro negocio se basa en cuatro tipos de negocio. Por un lado, somos un laboratorio certificado para cualquier producto que quiera llegar al mercado cumplir la normativa que corresponda y tenemos unas grandes instalaciones de laboratorio. Por otro lado, nuestra actividad principal es la I más D, el desarrollo de producto para una empresa que necesita desarrollar un nuevo producto, quiere llegar al mercado y no tiene el conocimiento porque le falta algún conocimiento, alguna tecnología o a veces no tiene tiempo y externaliza esa actividad de I más D para que la hagamos nosotros. Otro de nuestros negocios es que invertimos nosotros, desarrollamos nuestras propias patentes y eso luego buscamos cómo venderlo, licenciarlo o generamos una startup para poder explotar esas patentes. Y por último, somos también una empresa que podemos apoyar cuando una empresa no sabe por dónde empezar a investigar o por dónde innovar, pues puede contar con nosotros para que nosotros les ayudemos a identificar esas oportunidades de negocio a través de la tecnología. Como he comentado, somos una entidad con muchos laboratorios para certificar que también utilizamos para nuestros desarrollos tecnológicos en diferentes o en casi todos los sectores industriales como es la construcción, la energía, la farmacia y salud, los materiales y la sostenibilidad y a través de esas patentes que generamos, que por ejemplo el año 2019 fuimos la segunda entidad con más patentes a nivel de España por delante de entidades como Telefónica o Laboratorios Farmacéuticos o otro tipo de empresa y esas patentes cuando no conseguimos licenciarlas o alguien no las compra pues generamos startups y bueno, pues tenemos una serie de startups activas que luego vamos, digamos, saliéndonos de ellas mediante la venta de nuestra participación. En la parte que tiene que ver con el sector de los edificios y las ciudades pues estamos especializados en el desarrollo de tecnologías y productos para responder a los retos de los edificios y las ciudades y ahí aparece la eficiencia energética, las energías renovables, la sostenibilidad, la industrialización, la automatización, la seguridad, el desarrollo urbanístico, la resiliencia ante el cambio climático o el aumento de la población en el envejecimiento y bueno, pues las principales drivers de los edificios y las ciudades. Además somos referente europeo en diferentes tecnologías o diferentes ámbitos, concretamente en lo relacionado con la envolvente arquitectónica, pues cada tres años organizamos el Congreso de Envolventes Arquitectónicas Más Importante de Europa y por ejemplo, dentro de las instalaciones que tenemos científicas, pues tenemos el edificio, un edificio único a nivel europeo que permite que todos los elementos de ese edificio puedan ser, digamos, intercambiados y lo que nos permite es investigar sobre nuevas tecnologías, nuevos productos que podemos desarrollar nosotros, nosotros con empresas o con empresas que han desarrollado y quieren validar en un edificio que sea real, pero que todavía no está en un uso definitivo, lo que permite es validarlo antes de llevarlo al mercado y que no sea en un edificio real, un edificio en uso, digamos, la primera prueba de un producto que acabas de desarrollar. Entonces, bueno, pues es una herramienta muy útil para nosotros cuando desarrollamos tecnologías, productos para edificios, que en realidad es nuestro día a día y trabajamos en mejorar la eficiencia energética de los productos, la seguridad o la calidad de vida e interactividad de los edificios. En lo que tiene que ver concretamente con esta ponencia, empezamos por hablar qué es la industria 4.0, porque se habla mucho de ella, bueno, pues de alguna forma la industria 4.0 es una evolución que viene como una fase posterior a las tres revoluciones anteriores, por eso es la cuarta, la primera hace referencia a la introducción de la máquina de vapor en la industria, la segunda sería la electrificación, la tercera sería la automatización y esta cuarta hace referencia a la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en las industrias y eso es a lo que se llama esa cuarta revolución. Además, las claves de esta industria y de esta revolución para mí son tres, que es conectado, la personalización masiva y la aparición de nuevos servicios. Conectado significa que absolutamente todos los elementos, desde los productos, las personas y los equipamientos, todos podrán estar conectados, monitorizados, sensorizados, lo cual nos da mucha información a partir de la cual poder trabajar y ofrecer nuevos servicios y hacer una gestión más eficiente de todos los procesos. El segundo muy importante es la personalización masiva, lo que estamos hablando es que las tendencias cada vez es a ofrecer productos más personalizados, entonces pasamos de grandes lotes y de fabricación a lotes más pequeños, incluso llegar a lotes unitarios y el tener lotes unitarios lo que conlleva es mucho cambio de utillaje, que ya no son procesos, digamos, repetitivos, sino que hay un cambio continuo y eso hace que sea mucho más complejo el proceso de fabricación. Hay que decir que en este caso, que vamos a hablar del sector de construcción, el sector de construcción es la máxima personalización porque cada edificio, si tomamos el edificio como un producto, es una única tirada, solamente se fabrica una vez, se construye una vez y eso hace que sea más difícil el sector. También hay esa tendencia a la construcción industrializada y que hablaremos ahora, que lo que busca es conseguir esa máxima industrialización del proceso, pero pudiendo personalizar. Y si tenemos cada vez elementos, productos más personalizados y encima todo conectado, lo que nos permite ofrecer nuevos servicios, nuevos servicios de mantenimiento, que no solamente proveo del producto, sino que proveo de un servicio de mantenimiento o servicios añadidos, como podría ser dar información de cómo se están usando las cosas para que el usuario que ha comprado un producto sepa cómo explotarlo mejor. Ahí aparecen muchas oportunidades y salen ejemplos como pasar de vender fotocopiadoras a vender hojas imprimidas o pasar de vender lo que serían motores de avión a vender horas de uso de un motor de avión. Y eso aparece gracias a que está todo conectado y esta tendencia de la industria 4.0, que es la introducción de más tecnología. Entonces, cuando hablamos del sector de construcción, ya el Foro Económico Mundial ya nos identifica el futuro de la construcción cuáles son las tecnologías claves. Y ahí aparece la prefabricación y la construcción modular, los materiales avanzados, la impresión 3D, la construcción autónoma, la realidad virtual, el Big Data, la monitorización inalámbrica, aparece los temas de realidad virtual y colaboración en tiempo real, aparece temas de escaneado 3D y fotogrametría y el concepto del Building Information Model, el modelo de información del edificio, que como veréis, para mí casi es el comienzo de todo. Aquí nuestra visión, si hasta ahora hemos visto la anterior, es la visión del Foro Económico Mundial, nosotros hemos agrupado esas tecnologías y esa visión de lo que es la industria 4.0 aplicada a la construcción en tres grandes bloques, relacionado con los edificios y ciudades virtuales, el diseño y construcción virtual, que ahora veremos, y ahí aparecen conceptos como el BIM, el GIS, los gráficos por computador, la realidad virtual, y ahí aparece una serie de tecnologías. Hay otro muy importante, es la fabricación y la instalación flexible, cero defectos, ir hacia esa, digamos, construcción singular, construcción personalizada, pero que podemos automatizarla y además la automatización se hace con cero defectos, y conseguir mejorar la productividad del sector de la construcción, que el principal problema de productividad viene del hecho de que muchas veces, se rehace muchos procesos, se construye alguna cosa que nos damos cuenta que da error o que hay un problema de que no es viable en la siguiente instalación colocar según lo que se ha construido antes y hay que hacer, digamos, deshacerlo realizado, tirarlo y volver a hacerlo, y ahí genera muchas improductividades del sector, y ahí aparecen conceptos como la automatización, la prefabricación, la robótica colaborativa, pues ahora veremos si la impresión 3D estaría aquí, y luego lo relacionado con los edificios y las ciudades inteligentes, que estamos hablando de la introducción de electrónica en todos nuestros entornos, el concepto del edge computing, que los, digamos, los elementos sean inteligentes, pues ahí hablaremos ahora de cada uno de ellos. Si empezamos por lo primero, que es el diseño y construcción virtual, el principal concepto que tenemos aquí ahora mismo y lo que viene a cambiar un poco el sector es el modelo del, el concepto del building information model, el modelo de información del edificio. Pero a mí me gusta hacer este símil con el sector aeronáutico, los sectores industriales, que yo la forma de explicar lo que tengo es que, al igual que estos sectores ya pasaron de diseñar en planta y alzado a diseñar directamente en 3D, en softwares de diseño como pueden ser Solid Edge, SolidWorks, Katia, Inventor o cualquier otro que hay en el mercado, el sector de construcción está pasando a hacer lo mismo. Todavía los edificios se diseñan en planta y alzado y vamos a pasar a diseñarlos en 3 dimensiones. Entonces, en el sector aeronáutico se habla del digital mock-up, que es la maqueta digital del edificio, en la cual todos los diferentes agentes colaboran en ese diseño y en el modelo, el BIM, el modelo del edificio, es lo mismo, es la maqueta digital, se le podría haber llamado también digital mock-up, del sector de construcción en el que se permite colaborar. Y aquí es donde aparecen grandes ventajas porque permite diseñar con mayor detalle y si diseñamos con mayor detalle lo que va a tener es que en la fase de construcción va a haber menos errores. Pero también es verdad que para eso tenemos que diseñar, para construir y a esto me refiero porque hasta ahora se diseña por un lado y luego la fase de construcción muchas veces se modifica lo diseñado, lo cual hace que no sea eficiente. Pero si los agentes que diseñan y que construyen no están conectados en la fase de diseño, pues esto no va a poder funcionar. Entonces, bueno, pues una cuestión muy importante para que el BIM sea de verdad es que se consiga un diseño y construcción todo junto con todos los condicionantes que tiene para el cambio de procesos y, bueno, para la, digamos, la cultura actual del sector. Entonces, pues todavía esto quedará por venir y probablemente, pues primero empiece por venir por promotores o entidades que tienen esa capacidad de conseguir que toda la cadena de valor y todos los agentes colaboren de una forma efectiva. Lo dicho, esto puede servir para todo el proceso de la cadena de valor, desde la fase inicial del diseño conceptual, diseño de detalle, análisis, documentación, fabricación, construcción y operación y mantenimiento. La semana pasada, hace siete días, hice otro webinar y hablé de cómo era el BIM aplicado a operación y mantenimiento y hoy, sobre todo, me voy a centrar en las fases de diseño, construcción y, bueno, algo comentaré en la parte de mantenimiento. Entonces, en el momento que tenemos estas tecnologías, lo que nos permite es transformar el sector a través de transformar los procesos a procesos digitalizados, digitalizados en el sentido de quitar todo el papel, permite automatizar procesos y ahí hay herramientas que lo que permiten es que el diseño no sea, voy a decir un ejemplo un poco simple, que es si yo tengo que colocar X pilares a lo largo de una planta, pues poder automatizar el proceso de colocación de pilares y no tener que hacerlo manualmente, pues eso se puede automatizar muchos procesos. Además, podemos tener tecnologías para trabajar de forma centralizada y colaborativa, pues ahí en la nube es donde aparecen las tecnologías relacionadas con el cloud. El trabajar con herramientas interoperables, el que pueda ser interoperable, el trabajar con diferentes herramientas, pues en la fase de diseño, con la fase de simulación, con la fase posterior de cálculo de costes, de programación, de operación, de mantenimiento, poder trabajar de una forma más interoperable, trabajar en el móvil, no tener que trabajar en tu puesto, sino poder hacerlo en movilidad. También aparecen conceptos como lo interactivo, el multimedia, el concepto de gamificación, que viene del inglés, que viene de hacer que sea como un juego y que sea mucho más atractivo y que podamos trabajar con temas de realidad virtual, realidad aumentada y que podamos ver, interpretar los planos de una forma mucho más sencilla mediante herramientas de realidad virtual. Y por último, pues aparece el concepto de optimizado, inteligente, autónomo, que en la medida que yo tengo el modelo, puedo utilizar herramientas de simulación o herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones de una forma más eficiente. Y aquí además aparecen conceptos como el diseño generativo, que es que sea el software el que diseña a partir de los parámetros y los condicionantes que pueda poner un diseñador, de forma que lo que le genera es muchas opciones y de esas opciones es el diseñador, el arquitecto, el ingeniero, el que decide cuál es la que considera más adecuada por su experiencia. Pero si hablamos de diseño y construcción, una de las cosas que vamos a hacer en este webinar es poner ejemplos. Se habla de estas tecnologías, pero ¿y quién las está utilizando? Pues aquí hay una empresa que es WeWork, que le llamaban el mega unicornio. Me adelanto y digo que ahora mismo está un poco de capa caída. Al final estos unicornios, estas startups, a veces, pues bueno, son un poco burbuja, pero es una empresa que es una empresa de inmobiliaria tradicional, que lo que hace es comprar o alquilar edificios para rápidamente ponerlos en alquiler para que puedan estar en ellos empresas, ¿no? Un alquiler de oficinas y que hace uso de la tecnología para poder hacer este proceso que es tradicional y que gracias a eso, pues es una empresa considerada como una startup, ¿vale? Ahora está en un momento complicado, pero la forma de trabajar me parece de referencia para el sector. Por un lado, utiliza la inteligencia artificial para decidir dónde colocar, dónde comprar o dónde alquilar un nuevo edificio y ahí utiliza diferentes tecnologías que le permiten saber cuál va a ser la localización óptima de su edificio para sacar la máxima rentabilidad en función de las características del área en el que se quiere colocar. Lo siguiente que hace es coge y escanea en 3D todo el edificio para poder tener el levantamiento y el modelo BIM del edificio. Y con ese modelo BIM lo que hace es hacer un diseño mediante, de nuevo, inteligencia artificial de los espacios para que consiga meter el máximo número de operarios, de trabajadores, por metro cuadrado de esa oficina y que al mismo tiempo la percepción que tengan los operarios y los trabajadores es que se consigue una oficina que ayuda a la colaboración. Entonces, se hace, mediante inteligencia artificial, lo que hace es simular diferentes layouts de planta en los cuales, en función de las necesidades de esa empresa, se decide cuántos puestos tiene que tener, cuántas salas de reuniones, cómo tienen que ser los flujos de las diferentes personas, a dónde tienen que ir, dónde tendría que estar la cafetería. Y con eso han conseguido que la percepción de empresas como las que aparecen ahí, que son clientes suyos, como Microsoft, Amazon o AirBnB o Facebook, sea que trabajar en un edificio de esta empresa, de WeWork, hace que sea más productivo porque es más, genera la creatividad por la colaboración entre diferentes personas. Pero realmente lo que quiere hacer WeWork es meter el máximo número de personas en el mínimo espacio. Pues, estas tecnologías que hemos comentado lo permiten. Los modelos BIM, la automatización, la inteligencia, pues, son las cosas que permiten este tipo de soluciones. Lo siguiente que voy a enseñaros es un poco el concepto de hacia dónde va la construcción y cómo se podrá colaborar mediante modelos virtuales en el propio proceso de construcción. Aquí se puede ver como, pues, una serie de, perdonad, que se ha parado el vídeo. Aquí está. Pues eso, una serie de operarios, de técnicos en obra, pues, van a utilizar este modelo digital, el modelo BIM, para la toma de decisiones en el proceso de construcción. O sea, no hay como, pasamos de papel, ¿no?, a digital, directamente en obra, poder... Una constructora francesa, el concepto de lo que quiere trabajar y, bueno, pues, lo va implementando. Al final, todo el mundo tiene toda la información de cómo va evolucionando el proceso de obra y, bueno, pues, gracias a eso hay una mayor colaboración. Otra de las tecnologías que permite son este tipo de tecnologías es la realidad virtual para los procesos de diseño y comercialización. Por ejemplo, gracias a que tengo este modelo 3D, pues, puedo trabajar en esa fase y poder, digamos, trabajar de una forma interactiva entre cliente y, en este caso, el estudio de arquitectura o la constructora, la promotora. Pero, además, una de las cosas que me gusta con esta imagen es que esta foto es virtual y lo que estáis viendo aquí no existe, es todo 3D. Entonces, una de las cosas a las que se tiene que ir es que para poder o para poder o gracias a estas tecnologías podemos llegar a ofrecer unas visualizaciones o unas interacciones con ese edificio que se va a construir de una forma casi real, ¿no? Y, bueno, pues, este tipo de herramientas podéis ver que tiene unos acabados estupendos y nos permite ayudar a la compra del potencial cliente porque lo va a visualizar mucho mejor que simplemente verlo con un plano como hasta ahora. Y aquí, pues, nosotros estamos trabajando en diferentes herramientas y nuestro foco, sobre todo, está en herramientas en la nube que permitan la colaboración entre agentes en la fase de diseño, en este caso, de edificio. Entonces, este es un ejemplo de una herramienta que hemos desarrollado por una empresa que es una ingeniería que en el proceso del desarrollo de cada uno de los proyectos, pues, tiene que tener una interacción, la ingeniería con el arquitecto. Y lo que les pasaba es que ellos, para diseñar, necesitan un software de cálculo estructural y el arquitecto les mandaba la información, pues, o a mano alzada o con algún tipo de software, pero de una forma muy, digamos, esquemática y tardaban mucho, incluso días, en entender ambos exactamente lo que quería hacer el arquitecto y lo que la ingeniería podía ofrecerle, ¿no? Entonces, hemos desarrollado esta herramienta que nosotros le llamamos, pues, la servilleta digital, que no deja de ser una herramienta que permite una colaboración en tiempo real entre dos agentes para, entre los dos, ver exactamente ese concepto de lo que se quiere desarrollar. A partir de aquí, esto se exporta una herramienta de cálculo estructural y a partir de ahí, digamos, se empieza el desarrollo. Pero en esa fase inicial de entender ambas partes, pues, hemos desarrollado esta herramienta de colaboración. Lo mismo, hemos desarrollado una herramienta para lo que serían fachada ventilada. Pues, también hay una herramienta que hemos desarrollado que permite el diseño de una forma muy ágil y que ese diseño pueda ser, al final, un formato BIM que se integra en el proyecto global del arquitecto. Una de las cosas en las que estamos trabajando es eso del diseño generativo, que el arquitecto le diga a las condicionantes, le diga cómo quiere que sea esa fachada y cuál sea la estética, las dimensiones y a partir de ahí, sea el software el que automáticamente presente todas las opciones de generación de esa fachada. Y, bueno, pues, al final reducimos el tiempo de diseño por un tiempo más de, digamos, de validación de soluciones para decidir cuál es la más adecuada en función de lo que quiere el arquitecto. Pero no le dedica tiempo a colocar cada una de las placas o cada uno en los sistemas, digamos, de sujeción de las placas, la subestructura, sino que es el software el que automáticamente diseña. Y luego, además, de verlo en BIM, como aparece ahí, lo que hacemos es también, permite visualizarlo en realidad aumentada para ver el antes y el después, que también es muy útil en caso de rehabilitación para una comunidad de vecinos, para unos propietarios, entender qué es lo que se va a hacer. Además, también permite hacer una simulación energética del antes y el después. Como tenemos el edificio modelado, que tenemos el modelo BIM, podemos simular cómo se comportaba antes y simular cómo se comportaría después de la colocación de la fachada. Entonces, nos permite saber si hay una mejora, que sí que la habrá, pero en qué cantidad y con una precisión mayor que, como se suele decir ahora, que simplemente es una estimación de cuánto sería. Bueno, pues, esta es una estimación más precisa. También tenemos herramientas para el diseño, tanto de mobiliario como de interior, y poder hacer lo que hemos comentado antes, ese layout de una planta de oficina, poder, digamos, diseñarlo de una forma óptima, ¿no? Como decíamos, bueno, pues, aquí también tenemos herramientas de configuradores y diseñadores de espacios de interior y de mobiliario. Pero además también aparecen otras tecnologías como es el blockchain, que al final, el blockchain de alguna forma es una tecnología que permite tener la información distribuida y que sea inmutable y transparente para todas las partes. Aquí, ¿cuál es el problema? El hecho de que trabajemos en un modelo 3D en el cual está toda la información, surge principalmente dos problemas. Uno, que es el de la propiedad intelectual, es decir, si yo he realizado un modelo 3D que no me lo copien o que se sepa quién es el autor de eso y que nadie puede hacer modificaciones. Y la segunda es la irresponsabilidad. Si yo he hecho un diseño y alguien me lo modifica, lo que me puede suceder es que, si luego hay un problema, puedan pensar que he sido yo el autor de esas modificaciones y que entonces, pues bueno, pues tenga mi responsabilidad civil. El hecho de poder utilizar este tipo de tecnología lo que permite es que no haya duda de quién es el autor y que, en consecuencia, pues pueda tener esa propiedad intelectual y esa responsabilidad acotada a mis actividades. Además, aparecen también oportunidades de aplicación del blockchain para contratos y para temas de transferencia entre diferentes agentes de la cadena de valor. Y bueno, pues es una tecnología que todavía es incipiente, pero puede generar oportunidades. Todo esto lo he realizado con el diseño y construcción virtual. El siguiente bloque que hablábamos era lo relacionado con, digamos, esa construcción, fabricación flexible, cero defectos, que eso implica esa industrialización del propio sector. Y la industrialización implica racionalización, de alguna forma hay que limitar lo que se puede y lo que no se puede hacer, prefabricación, construir bajo techo, que eso mejora, digamos, la calidad de los resultados, mejora la seguridad de los operarios y además consigues eso, pues ser más eficiente. Y por último, la automatización, introducción de robots, electrónica, automatización de maquinaria, ¿no? Que ahora veremos. Y de nuevo, poniendo un ejemplo para este caso, a mí el ejemplo que me gusta más es este Boclock. Boclock, no sé si conocéis, es una empresa que se ha creado entre Ikea, que todos conocéis esta empresa de mobiliario, que lo diseñas y te lo llevas a casa para montar, pero que se diferencia por, digamos, un diseño alto a precio bajo, y Skanska, que es una constructora noruega, nórdica, creo que noruega, que han colaborado para crear Boclock, que de alguna forma es llevar a las casas, ¿no?, a los edificios, el concepto de Ikea. Entonces, lo que tienen es una construcción prefabricada de viviendas en las cuales, cuando tú vas a comprarla, vas a un edificio de Ikea y lo compras, igual que ahora mismo estás comprando los muebles. Entonces, consiguen que con la misma, digamos, concepto estético de diseño que tiene Ikea, poder pasarlo al nivel de edificio, ¿no? Entonces, todo se hace de forma prefabricada en las fábricas de esta empresa que luego se instala. Entonces, esto puede parecer lejano, pero Ikea parecía lejano al mercado español cuando no estaba aquí, y probablemente habría fabricantes o muchas personas que pensaban que jamás la gente se iría a su casa con los muebles y los montaría ellos. Y, sin embargo, pues creo que tiene en torno al 15% del mercado. Lo cual quiere decir que si esto viene aquí, pues seguro que tiene su tarta y habrá que ver, bueno, pues cómo se sitúan, cómo se posicionan las constructoras y las empresas de prefabricados, o bueno, los diferentes agentes del sector de la construcción ante la posibilidad de que llegue alguien así. Deciros que ahora mismo solo está en los países nórdicos y no sé cuáles son sus objetivos de expansión, pero por ahora no parece que vaya a venir para aquí. Pero, bueno, me parece interesante como concepto que ya se está aplicando de verdad, ¿no? Pero, además, aparecen otro tipo de, digamos, máquinas, robots, que empiezan a aparecer diferentes empresas que lo utilizan para mejorar el proceso de construcción y automatizarlo. Aquí hay imágenes de empresas americanas, australianas, y suizas que ya tienen robots, de alguna forma, para mejorar, automatizar procesos. En algún caso es para colocar ladrillos, en otro caso es para ayudar al operario a cargar peso, en otro caso lo que hace es colocar la armadura que luego se va a hormigonar, bueno, pues empiezan cada vez a aparecer más máquinas para mejorar esos procesos que todavía son manuales, ¿no? Y aparece también un concepto interesante que es la robótica colaborativa. La robótica colaborativa hace referencia a que los humanos y las máquinas van a tener que colaborar. Y sobre todo es porque actualmente los robots son algo peligroso. ¿Y por qué es algo peligroso? Porque si tú te acercas a un robot y te pega, pues es un problema, lo cual hace que actualmente los robots están en células cerradas y valladas que si tú te acercas se paran. Entonces, la aparición de la robótica colaborativa debe permitir esa colaboración y luego también es necesaria, por eso que hemos dicho al principio, la medida que cada uno de los procesos son individuales y hay mucho cambio de proceso, es necesario que al robot se le vaya indicando cuál es el siguiente proceso que tiene que hacer y por eso se necesita esa colaboración, ¿no? Pues este concepto de robótica colaborativa ya empieza a aparecer y este sería un vídeo de un ejemplo de cómo poder hacer un módulo 3D en madera a través de la colaboración entre robots y operarios que van construyendo este módulo 3D. Entonces, es un buen ejemplo de cómo se va construyendo un módulo 3D complejo donde cada uno de los módulos es diferente, no se hace de una forma seriada, que por eso los robots son interesantes y que además esto se puede hacer solo porque existe ese modelo BIM 3D que ayuda a informar, ¿no? A decirle, a transformar la información en la información que necesita. En este caso, aquí se ve cómo sería trabajar, colaboración entre los robots y los operarios en fabricación. Luego este módulo se lleva a obra y se instala directamente, ¿no? De forma que la construcción pasa de fabricar e instalar y no tanto consumo. Pero además, aquí vamos a, os voy a enseñar cuál es nuestra aportación hacia esta automatización de procesos. En este caso, encima, colaborando, la posibilidad de colaborar entre operarios y robots. Como se puede ver en este vídeo, hemos desarrollado desde Tengalia un robot para la instalación de fachadas. En este caso, muro cortina, que es también para la ventilada. Y lo que está pensado es para estos grandes rascacielos en los que es peligroso y poder, en este robot, hacer de una forma más eficiente y más rápida la instalación de cada uno de los módulos. Y aquí veis cómo se irían colocando, un a uno, pues se va a ver más que la gente, además, el robot se llega a tornear, de forma que se vaya a ser totalmente autónomo o semi-autónomo colaborando con algún operario, pero reduciendo el riesgo que tiene la instalación de este robot. Además, incluso, se puede dejar conectado. Se puede ver cómo incluso el robot tiene incluido otro brazo robótico y ese brazo robótico puede ir taladrando e instalando cada uno de los módulos de fachada. Avanzando con lo que es esta automatización, pues además se pueden utilizar tecnologías de visión artificial para hacer el seguimiento y control de la seguridad en obra. Y, bueno, pues vamos a utilizar o cámaras o incluso cámaras en drones para poder hacer el seguimiento. Y además aparecen también herramientas como la realidad aumentada para poder hacer un apoyo en las tareas de instalación para que, digamos, de una forma más sencilla el operario no tenga duda de qué elementos tiene que cuadrar con qué y sobre todo, pues volviendo otra vez con el ejemplo de la fachada, a veces las fachadas están compuestas de muchas, digamos, piezas de diferentes tamaños y a veces con pequeñas diferencias entre ellas para evitar problemas y errores en la instalación y que no se coloque un elemento que no debería ir ahí sino que debería ir en otro punto de la fachada, pues se puede utilizar este tipo de herramientas de realidad aumentada que me va guiando y me va indicando cuál es el siguiente paso que tengo que dar. Pero si hablamos de automatización el extremo es la impresión 3D y aquí hemos desarrollado una tecnología que produce cable de hecho es el mismo concepto que es la fachada pero colocada en el central fachada vertical que permite imprimir en grandes dimensiones diferentes que se consideran que se va prefabricado o finalmente un futuro directamente no. Entonces aquí lo que estáis viendo es que cuando trabajamos con impresión 3D el concepto de diseñar y construir también. Las formas que tenéis ahí son así porque esto lo que permite es que con una sola forma se sirve porque además se cumple con las características estructurales sirva para que acusen térmicamente un corte de forma que sea más ocupada esto lo que va es que hay que pensar si pasamos a imprimir en 3D vamos a pasar a diseñar de otra manera ya la forma de fabricar es diferente ya no tenemos vigas en H sino que ahora tenemos la libertad de diseñar entonces aparecen diseños en celosía diferentes que bueno pues iremos viendo en la medida que vayan llegando al sector pues las implicaciones que tienen. Y ya pasamos al último bloque que voy un poco mal de tiempo aceleraré que es lo relacionado con los edificios y ciudades inteligentes cuando hablamos de los edificios y ciudades inteligentes y la relación con la industria 4.0 es porque la propia industria 4.0 habla de que cada vez vamos a tener más electrónica en todos nuestros entornos y la fase final es cuando lleguemos a los entornos inteligentes a los ambientes inteligentes y ahí cada vez tendremos más electrónica y el símil viene a ser que igual que en los coches cada vez hay más electrónica y nadie concibe que una ventanilla no sea automática no sea electrónica y que cada vez el coche conduce solo y cada vez tenemos digamos más ayudas a la conducción y bueno cada vez más electrónica pues eso debería ir llegando a los edificios y las ciudades. Entonces cuando hablamos del internet de las cosas el vídeo que me gusta a mí es este este vídeo es un vídeo de Apple en el que todo está interconectado entonces de hecho ellos tienen un ecosistema en el que puedes digamos utilizando productos homologados por ellos interconectar absolutamente todos los sistemas y como podéis ver estamos hablando de la luz la climatización la ventana la puerta absolutamente todo conectado y este sería el concepto hasta la televisión el concepto del hogar inteligente los edificios inteligentes en el que todo está conectado y que es una tendencia clara y que este será presente en algunos casos y sobre todo el futuro de lo que nos viene en los edificios en esta línea nosotros estamos trabajando en un concepto que nos gusta es que la tecnología tiende a parecer algo frío y sin embargo nosotros creemos que podemos hacer uso de los materiales tradicionales pero hacer esos materiales como algo como elementos interactivos entonces podemos hablar que la madera la cerámica no sé la piedra podamos convertirlos en elementos interactivos y que de una forma natural poder interactuar con ellos sin tener que colocar interruptores que ser estéticamente digamos más más feos que las propias superficies que ya tenemos por ejemplo el cabecero de una cama como el que se ve ahí que lo ha podía hacer un diseñador con mucho gusto si no le colocas un interruptor pues en medio pues seguramente pues quede feo pues aquí es una oportunidad el desarrollar tecnologías para interactuar manteniendo digamos los materiales nobles que se utilizan en el sector y para mantener la estética además aparecen conceptos voy a pasar rápido de los supermercados inteligentes que me reconocen me hacen ofertas o aplicar esto en el sector del turismo para hacer destinos turísticos inteligentes donde están sensorizadas pues diferentes elementos en este caso paneles hemos hecho una serie de paneles interactivos que me dan información y además dan información al turista y al ciudadano pero además recoge información para saber cómo son los flujos y mejorar la gestión de la ciudad y si vamos al punto último es eso que comentaba antes de unir en operación el modelo BIM del edificio y digamos el internet de las cosas la electrónica los edificios inteligentes y aquí bueno pues también hemos desarrollado este concepto del gemelo digital un gemelo virtual que es lo que nos permite es crear tiempo real mediante el uso del modelo del edificio y toda la información que recibimos de nosotros esto nos permite operarlo desde un punto de vista de un mantenimiento más eficiente perdiendo errores y desde un punto de vista de la energía también gestionando más eficientemente la energía y este y este sería esta unión entre modelos virtuales BIM y el internet de las cosas que ha hablado y aquí nos permite utilizar conceptos como circulación la inteligencia artificial una forma para hacer una operación y bueno pues este sería un ejemplo que estamos implementando ahora mismo en el Palacio Euskalduna en Bilbao de hacer uso de esos modelos virtuales y además poder utilizar esos modelos virtuales para el mantenimiento mediante realidad aumentada como se ve abajo a la izquierda entonces tenemos modelizado los diferentes elementos en este caso es el sistema de lo que serían las calderas no las calderas no los equipos de frío y tenemos inventariado en ese modelo virtual BIM cuáles son los elementos que se van a actuar desde el punto de vista de mantenimiento como por ejemplo filtros y hay una coordinación una unión una conexión entre el software de mantenimiento y los modelos 3D virtuales para que en todo momento saber cuál es el estado de los equipos y poder ir haciendo actualizaciones digamos de los modelos en tiempo real hasta aquí mi presentación me ha alargado un poco espero que haya resultado interesante muchas gracias por vuestra atención abajo podéis ver mi correo electrónico michael.barrado arroba tecnalia.com estaríamos encantados de cualquier duda que tengáis os pongáis en contacto conmigo y como he comentado antes al final queríamos presentar nuestros conocimientos en estas tecnologías porque si alguien quiere conocer más quiere innovar no sabe por dónde empezar no sabe si puede ser para él o no para él estas tecnologías pues encantados de mantener una conversación y tratar de ayudar de ayudaros ahora mismo pues responderé a vuestras dudas y nada cualquier cuestión en el correo que aparece ahí michael.barrado arroba tecnalia.com muchas gracias por la atención y a ver qué preguntas hay voy a ver ahora mismo a ver bueno no sé si tenéis alguna pregunta estaba aquí observando el panel de preguntas bueno he ido un poco rápido espero que se haya entendido si si tenéis cualquier duda estoy a vuestra disposición y si no hay más preguntas pues si no hay preguntas pues en en un minuto empezamos o sea en un minuto terminamos con con este webinar y encantado de estar con vosotros bueno pues si os parece lo dejamos aquí espero que estéis todos bien por la situación del coronavirus que tenemos que no tengáis problemas de salud ni vosotros ni vuestros familiares que os afecte lo laboral en lo mínimo posible y nada a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis muchas gracias por la atención y hasta la siguiente un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.